Oro Con sus creativas Composiciones Aquí está Aide Aide Pizarro Bien acompañada Con la calidad internacional De la gran orquesta Perú Te vi con nuestra Te vi con nuestra Amor de mi vida Te vi con nuestra Has desgraciado mi amor sincero Lo que te di humildemente Te vi con nuestra Te vi con nuestra Amor de mi vida Te vi con nuestra Has desgraciado mi amor sincero Lo que te di humildemente Mi corazón está de luto Por eso tomo para olvidarte El amor murió Busco un consuelo Para no sentir esta pena Mi corazón está de luto Por eso tomo para olvidarte El amor murió El amor murió Busco un consuelo Para no sentir esta pena Mi corazón está de luto Mi corazón está de luto Por eso tomo para olvidarte El amor murió El amor murió El amor murió Busco un consuelo Para no sentir esta pena No llorar No llores Que te mueres por amor Mis amores Mis amores Maurito Enríquez Claudia Jimena Enríquez Mauro Enríquez Mauro Enríquez Mauro Enríquez